¿Qué es lo necesario para que eso exista? Perfecto, pero hoy en día no tenemos un plato mínimo para que esa pase sea. Que vengan las negociaciones, que vengan, pero si no hay voluntad, si no hay la voluntad de decir la verdad en que haya realmente esa razón que necesitamos, no vamos a ayudar a esa paz. Tristemente, el departamento de Alante, geoestratégicamente es un punto vital para todos los negocios que quieran. Tristemente. Y con esto no estoy diciendo que tengamos la potencial, pero haremos en términos de la integralidad. Si no existe voluntad, si existe el combustible en el narcotráfico, no vamos a poder llegar a nada. Porque va a prevalecer el tema económico, que realmente se tarda a negociar con la base en la justicia y la verdad. Miren lo que pasó con la Teófilo Fonero. Hoy, ¿cuál es el rey que está en el marco centro de la Rauca? ¿Qué es la similitud de la Teófilo Fonero que comandaba el paisa? Hoy la tenemos en la Rauca y ustedes saben de qué estamos hablando. Entonces, paz. Si le ha puesto la paz, pero con verdad. Si le ha puesto la paz, pero con justicia. Y que realmente lo que le vamos a hacer en el departamento, sino en Colombia, con base en el departamento. Si no, no vamos a llegar a ninguna.